¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana tiene que ver con esto, con un proceso de constante cambio. Muchas veces decimos que cuando creímos en el Señor, en ese momento nos convertimos, pero esto no es exacto, esto no es preciso. La verdad es que cuando conocemos al Señor, cuando creemos en el Señor, en ese momento sencillamente empezamos a convertirnos o empezamos a cambiar. Pero la vida cristiana tiene que ver con un proceso de cambio constante. Hay un término que ahora suena mucho en los ambientes industriales que tiene que ver con una filosofía de trabajo y el término es kaizen. Una palabra japonesa que significa cambio a mejor, cambio para lo bueno. Pero esta filosofía de mejoramiento constante, yo creo que no la idearon los japoneses. Realmente esta filosofía la ideó el Señor con el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con un proceso de mejoramiento, de un cambio constante para mejor. En el que estamos inmersos desde el día en el que nos entregamos al Señor, ese día en el que empezamos a convertirnos, hasta el día en el que el Señor nos lleve a su presencia. Y de eso tenemos constantes alusiones en la palabra de Dios. Pablo, ¿verdad? En Filipenses, hoy cantábamos acerca de este pasaje que él menciona allí. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que no se acabó, simplemente se inició la buena obra y se irá mejorando y se irá perfeccionando hasta que, hasta que estemos con Cristo. Allí, en aquel momento, se completará. Pero la vida cristiana tiene que ver con un cambio constante, con un mejoramiento constante. Y lo que quizás nos deberíamos de preguntar es que si Dios quiere cambiarnos constantemente y quiere transformarnos, ¿en qué nos quiere cambiar y en qué nos quiere transformar? Gracias. Ese cambio, ¿para qué es? ¿En qué es en lo que nos tenemos que convertir? Bien, es una buena pregunta, pero también tiene una respuesta contundente en la palabra y en el Nuevo Testamento. Dios quiere cambiarnos, no para convertirnos en aquello con lo que soñamos cuando éramos pequeños. Yo soñaba con ser bombero. Entonces, Dios no nos quiere convertir en aquello con lo que nosotros habíamos soñado, sino que lo que quiere hacer es cambiarnos y transformarnos para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para hacernos más semejantes a su Hijo Jesús, no para hacernos aquello con lo que nosotros un día soñamos, sino para hacernos semejantes a su Hijo Jesús. De hecho, si te pones a pensar, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Pero en el Edén, cuando Adán peca, esta imagen se deteriora. Y lo que Dios quiere hacer en Jesucristo es restaurar su imagen en nosotros. Esto es muy interesante y es muy profundo, porque cuando Dios crea, crea a la humanidad a su imagen. Y el pecado deteriora esa imagen de Dios en el hombre, en la humanidad. El pecado nos ha deshumanizado. Cuando tú miras a tu alrededor y miras a la sociedad, te das cuenta que vivimos deshumanizados. Que vivimos siendo egoístas. Que vivimos siendo egocentristas. Que vivimos cada vez en una sociedad más individualista, más materialista. Enfrentándonos los unos a los otros. Hoy por hoy, cuando uno ve el telediario, se estremece y le dan ganas de llorar. La violencia de los maridos con sus mujeres, de las mujeres con sus maridos, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Es una sociedad deshumanizada. Y lo que el Evangelio pretende es humanizarnos. Restaurando la imagen de Dios en cada uno de nosotros. ¿Tú te has fijado que el gran énfasis del Evangelio está en amarnos? Que el carácter de Cristo es, sobre todo y principalmente, amor. Amor alegre. Amor paciente. Amor pacífico. Amor humilde. Eso es lo que quiere producir en nosotros el Señor. Quiere cambiar nuestra vida conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para ello, Dios utiliza diferentes herramientas. Utiliza todo lo que está en su mano. Utiliza nuestros problemas, nuestras circunstancias. Utiliza los ataques del enemigo. Hoy orábamos, hoy cantábamos una canción que decía algo así, que Dios utiliza incluso las batallas que el enemigo produce contra nosotros para bien. Algo así cantábamos. Pues Dios utiliza nuestros problemas, nuestras tentaciones. Dios utiliza nuestras relaciones. Dios utiliza su espíritu para cambiarnos y para producir en nosotros este carácter. Pero principalmente, Dios utiliza su palabra. La herramienta principal que Dios utiliza para cambiarnos constantemente, la principal, yo diría, la favorita de Dios, es su palabra. Y quiero empezar esta serie hablando de cómo Dios nos cambia a través de la verdad. A través de su verdad, que está expresada en su palabra. ¿Y por qué digo que esa es la herramienta favorita de Dios? Porque desde el principio fue lo que Dios usó. La palabra fue lo que Dios utilizó para crear los cielos y la tierra. La palabra fue lo que Jesús utilizó para cambiar las vidas de las personas. Jesús hablaba y las personas eran sanadas. Jesús hablaba y las personas eran liberadas. Jesús hablaba y las personas eran restauradas. Jesús hablaba y las personas eran cambiadas. Jesús hablaba y de repente los vientos y las tormentas se acallaban, cambiaban las circunstancias. Jesús hablaba y el enemigo huía. Es la palabra, la herramienta principal. Fíjate, la salvación, la salvación viene como consecuencia de la palabra. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Todo lo creado fue creado por la palabra. Todos los cambios que Jesús producía en aquellos con los que se cruzaban eran por la palabra. Las circunstancias eran cambiadas por la palabra. La salvación viene como consecuencia de la palabra. Y el cambio constante de nuestra vida se produce a través de la palabra. Fíjate en Efesios. En Efesios se menciona que Dios le dio dones a la iglesia. Y a unos, fíjate este elemento, a unos constituyó apóstoles. La herramienta de los apóstoles es la enseñanza apostólica. A otros profetas, la herramienta de los profetas, traer palabra de Dios. A otros evangelistas, la herramienta de los evangelistas es el mensaje del evangelio. A otros pastores y maestros que enseñan la escritura. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues te animo a que leas detenidamente el pasaje. Porque el pasaje dice que a fin de capacitar a los santos para que lleguemos a ser una humanidad perfecta. El fin de ese ministerio quíntuple es que lleguemos a ser una humanidad perfecta. No es que aprendamos Biblia, no es que vengamos a reuniones, no es que estemos contentos y felices juntándonos los unos con los otros. El fin de ese ministerio quíntuple es transformar nuestras vidas, es convertirnos en una humanidad perfecta. El fin es humanizarnos y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La principal herramienta que utiliza el Señor para cambiar nuestras vidas es su palabra. Y ahora sí, vamos a ir al pasaje en el que me gustaría meditar en esta mañana. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo «Si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Dios quiere hacernos libres, Dios quiere liberarnos, hacernos realmente libres, libres del egoísmo, libres del resentimiento, libres del individualismo, libres de la baja autoestima, libres de los miedos, libres del legalismo y de la religiosidad. Dios quiere hacernos realmente libres, pero fíjate en esto, esa verdadera libertad viene como consecuencia de una relación profunda con su palabra. Si os mantenéis fieles a mis enseñanzas. La libertad que Dios quiere producir en nosotros viene como consecuencia de una relación profunda con la palabra. Y ahora vamos a ver cómo podemos llegar a tener esa relación profunda con la palabra de Dios. Lo primero que debemos de hacer si queremos tener esta relación que nos haga verdaderamente libres, lo primero que tenemos que hacer es confiar en la palabra. No solamente debemos de creer en Dios, debemos de creer a Dios si queremos ser cambiados. Y si queremos ser transformados. No llega con creer simplemente en Dios. Necesitamos creerle a Él, creer su palabra. Fíjate qué curioso. Le dijo estas cosas Jesús a aquellos que habían creído en Él. Ya habían creído en Él. Ya le habían reconocido como el Mesías, como el enviado de Dios. Ya creían en su identidad. Y sin embargo Jesús le dice, aunque habéis creído en mí, aún necesitáis tener verdadera libertad. Aún necesitáis ser cambiados y liberados de todas esas ataduras religiosas que os atan. Sabes, muchas veces pensamos que con creer es suficiente. Pensamos que si creo en Dios, entonces ya todo lo demás va a cambiar. Y todo lo demás se va a solucionar. Pero yo creo que creer es el inicio. Que es sencillamente el inicio del cambio. Pero el cambio es un proceso. Es un proceso en el que nos involucramos al conocer su palabra y al creer en su palabra. Muchas personas llegan a la iglesia y de repente escuchan la palabra, se emocionan y dicen, ¿alguien quiere recibir y creer a Cristo? Sí, yo quiero creer, yo quiero recibir a Cristo. A partir de ahí ellos creen, creen que Jesús es Dios, creen que Jesús es el Salvador, creen que Jesús les ama, creen que Jesús les escucha las oraciones, creen en Jesús. Y sabes, celebran, cantan con toda la ilusión porque creen en Jesús. Incluso oran a Jesús para que Jesús bendiga sus vidas, para que Jesús les ayude en sus planes, en sus proyectos, para que Jesús les solucione los problemas. Oran ellos, le piden oración a la iglesia para que oren con ellos, para que se solucionen todos sus problemas. Y pasan años así, creyendo en todas estas cosas, pero con muy poco cambio de vida. Pasan los años y sus vidas siguen rodeadas con los mismos conflictos, con los mismos problemas, con las mismas tensiones. Porque no se trata simplemente de creer, porque creer solo es el inicio. Pero si nos conformamos con creer, no somos realmente libres, porque no se trata simplemente de creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creer en su palabra. Hay que creer que su palabra es la verdad absoluta. Necesitamos llegar a esto para que nuestra vida definitivamente cambie. Para que nuestra vida definitivamente sea libre de tantas cadenas que nos esclavizan. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura proviene de Dios. Proviene de la mente de Dios. No es la opinión de los hombres. La Escritura es soplada por Dios. Sale de la mente de Dios. Todo lo que está escrito. Y Dios no se equivoca. Todo lo que está escrito es verdad. Cuando tu opinión se enfrenta con lo que está escrito, ¿quién crees que está equivocado? Cuando lo que tú piensas no coincide con lo que la palabra dice, ¿quién piensas que está equivocado? La Escritura proviene de Dios. La Escritura es la absoluta verdad. Y la Escritura es aquello que nos guía, nos guía a la verdad, al camino correcto. De hecho, yo creo que la vida cristiana tiene que ver con un camino que tenemos que seguir. Esto fue lo que enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a seguirle. Él fue llamando y fue diciéndoles a los discípulos a los discípulos sígueme. Y en el Evangelio de Juan él dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que nos lleva por el camino acertado es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñarnos a dónde tenemos que ir. Enseñarnos la meta que tenemos que alcanzar, el propósito para el cual hemos sido creados. De manera que cuando yo me acerco a la palabra no me estoy acercando a una novela. Debería de estar acercándome a algo más como un mapa donde estoy buscando, buscando a dónde tengo que ir. Es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, para decirnos cuándo nos estamos saliendo del camino, cuándo nos estamos confundiendo, cuándo estamos procediendo mal. Es útil para corregirnos, para volvernos al camino correcto. Y es útil para instruirnos, para darnos instrucciones precisas, para no confundirnos. Este verano estábamos en Canarias. Esto me pasa con mucha frecuencia, pero creo que no es solo a mí. Y nos dejaron un coche y como yo ya conozco Canarias de otras ocasiones, pues nos dijeron que fuéramos a un sitio y yo me subí, nos subimos varios allí al coche y no sé por qué todos dimos por supuesto que sabríamos llegar. Y yo daba por supuesto que sabría llegar, pero conociéndome como me conozco tendría que haber dudado de esto, pero nos subimos, arrancamos, empezamos a avanzar y cuando llevábamos tres minutos avanzando nos dimos cuenta que ya no sabíamos por dónde ir. Y yo, pues con mi intuición esta de atrofiada que tengo, por la derecha y dudando, será por la derecha. Y en medio de eso decidimos, bueno, venga, no solo tu intuición, David, vamos a confiar también un poco en el GPS. Y entonces encendimos el GPS. la aliada fue monumental. ¿A quién le hacemos caso? ¿A David o al GPS? ¿A quién le hacemos caso al GPS, a la intuición de este otro? No, yo creo, no sé si os ha pasado, horrible. No os digo la de delitos viales que cometimos ese día. Finalmente decidimos darle la autoridad al GPS. y aquello nos llevó seguros, tranquilos y rápido al lugar. La palabra debe de ser la autoridad en nuestra vida. Debemos de silenciar nuestra opinión. Debemos de dejar que la palabra nos guíe aun cuando nuestra intuición nos muestre o nos diga que es mejor ir por otro camino. Necesitamos hacer de la palabra nuestra máxima autoridad en la vida. Porque es la palabra la que nos lleva por el camino correcto y seguro. ¿Sabes? Estos que escucharon a Jesús no no les gustó lo que Jesús les dijo porque eran judíos y Jesús les dijo y estáis atados y estáis esclavizados. Entonces le discutieron a Jesús ¿cómo dices que estamos atados? ¿Cómo dices que necesitamos ser libres si somos hijos de Abraham? Jesús les dijo si fuerais hijos de Abraham haríais lo que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham el padre de la fe? Pues fue escuchar a Dios que le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Y Abraham escuchó la voz de Dios y contra su sentimiento que le pedía quedarse entre los suyos y contra la tradición que era criarse entre los de tu población y contra la cultura la cultura de los vecinos de Abraham era una cultura politeísta ¿verdad? Contra aquella cultura él salió salió obedeciendo a Dios y obedeció pendiente de Dios porque Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré y Abraham tuvo que salir obedeciendo la palabra y pendiente de la palabra esto fue lo que hizo Abraham no conformarse ni a su sentimiento ni a su lógica ni a la tradición ni a la expectativa ni a la cultura de su tiempo sino darle la autoridad de su vida a la palabra de Dios de la misma manera tenemos que vivir nosotros Pablo lo dice de esta manera no os conforméis a este siglo no viváis de acuerdo a la corriente del presente siglo ¿te has dado cuenta que la corriente del presente siglo es una corriente idolátrica tiene ídolos por todos lados materialismo el individualismo el culto al cuerpo no os conforméis sino sed transformados cambiados por medio de la renovación de vuestro entendimiento necesitamos dejar de seguir nuestra lógica nuestro sentimiento las tradiciones o la corriente cultural para darle toda la autoridad en nuestra vida a la palabra de Dios a modo de tips te voy a te voy a describir cómo puedes tomar tus decisiones basándote en la palabra de Dios cómo tomar tus decisiones basándote en la palabra de Dios lo primero piensa si lo que vas a decidir está en armonía con la palabra de Dios aquello que estás por hacer está en armonía o contradice lo que dice la palabra en segundo en segundo lugar piensa si lo que estás por decidir compromete tu integridad si lo que estás por hacer compromete tu transparencia sabes la integridad es estar en armonía entre lo que eres en público y lo que eres en privado si aquello que estás por hacer solo está bien si lo haces en privado y en secreto planteate muy mucho si esa es una decisión correcta si te obliga a guardar eso como un secreto planteate si eso es correcto en tercer lugar piensa si eso que estás por decidir te mejora te hace mejor a ti sabes nuestras decisiones muchas veces no se debaten entre lo bueno y lo malo sino entre lo bueno y lo mejor lo que estás por decidir te mejora y en cuarto lugar piensa si eso que estás por decidir daña a alguien daña a alguien la biblia dice que si lo que vas a hacer va a ser de escándalo para otros mejor ascente de hacerlo entonces tenemos tenemos que volver a darle autoridad a la palabra en nuestra vida y tenemos que tomar nuestras decisiones basándonos en la palabra de Dios lo segundo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios es alimentarnos diariamente y sólidamente de la palabra de Dios fíjate lo que dice Pablo en Colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros en abundancia en vosotros necesitamos llenarnos alimentarnos sólidamente de la palabra de Dios Poli me enseña o constantemente me repite una cosa somos lo que comemos wow si y añade si comes mucha vaca adivina que vas a ser ahí lo deja somos lo que comemos es verdad según te alimentas así vas a ser si te alimentas con comida basura tu salud va a ser una basura pero si te alimentas sanamente vas a tener una salud fuerte y sana verdad y vigorosa exteriormente o físicamente somos lo que comemos pero yo creo que espiritualmente también somos lo que comemos interiormente somos lo que comemos y aquello de lo que nos alimentamos interiormente tiene la capacidad de sanarnos liberarnos o enfermarnos y dañarnos estas semanas pasadas salían unas noticias que ya todos intuíamos las redes sociales instagram saben que el consumo de las redes sociales enferma la autoestima de los jóvenes saben que produce ansiedad saben que produce depresión nosotros lo intuíamos pero ahora los estudios están confirmando que el consumo de redes sociales alimenta los pensamientos suicidas en la población joven lo que consumimos de carácter interno tiene la capacidad de dañarnos las redes sociales están fomentando la polarización los haters la violencia el enfrentamiento social porque según nos alimentamos interiormente así nos vamos a comportar la palabra de Dios la palabra de Dios es definida como leche como pan como carne como miel ¿te has fijado? es un menú completo la palabra de Dios es un menú completo sólido que te puede sanar que te puede liberar ¿cuánto te alimentas de esta comida? ¿cuán sólidamente te alimentas de esta comida? apenas tomas leche de vez en cuando quieres un trocito de pan ¿te alimentas solo semanalmente o quieres estar fuerte y sano interiormente y por eso te levantas cada día para desayunar para comer y para cenar la palabra de Dios la palabra de Dios es un menú completo y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios porque la palabra es la que nos libera la que nos sana la que nos transforma la que transforma nuestras circunstancias ¿cuánto nos alimentamos de la palabra? hay cuatro formas de alimentarse de la palabra y solamente las voy a enunciar pero es escuchándola escuchándola con atención no siendo olvidadizos como dice como dice Santiago escuchándola con atención y no siendo olvidadizos ¿cuántos os acordáis de lo que comisteis hace tres días? levantad la mano nadie alguno hace tres días pero la semana pasada oh nada bueno es verdad mira a las 72 horas nos olvidamos del 90% de lo que hemos escuchado a los tres días esto nos frustra enormemente a los que predicamos porque sabemos que los que nos estáis sencillamente escuchando el miércoles ya nos acordáis de nada solo del chiste pero pero si escuchamos y además de escuchar tomamos notas eso eleva el nivel de retención pero si además de escuchar tomar notas leemos por eso ponemos los textos pues eso lo eleva todavía más y si además de escuchar leer y tomar notas lo aplicamos eso consolida en nosotros la enseñanza así que escuchemos escuchemos para llenarnos interiormente pero lo segundo que podemos hacer para llenarnos es leer leer diariamente la palabra leer constantemente la palabra para llenarnos de ella pero además de leer la podemos estudiar y estudiar la palabra es como leerla pero añadiendole dos hábitos el hábito de de escribir y de hacer preguntas podemos escuchar leer estudiar y por último reflexionar meditar meditar en lo que hayamos escuchado de esa manera nos vamos a llenar de la palabra de Dios ¿qué es meditar? meditar es como preocuparnos pero en positivo la preocupación nos hace centrarnos pensar y repensar en aquello negativo que nos puede ocurrir meditar es centrarnos en un pasaje de la palabra de Dios y en sus repercusiones positivas para nuestras vidas alimentándonos así de la palabra de Dios vamos a poder interiormente experimentar la transformación el cambio y la liberación que Dios quiere producir en nosotros me gusta una ilustración que utilizamos mucho en los en los discipulados en el que un niño es llevado a un chamán a un brujo para que el brujo le oriente y el brujo cuando ve al niño primero que le dice es veo en tu interior dos perros uno blanco y uno negro que se están mordiendo que se están enfrentando ferozmente y el niño le dice al brujo y cual gana y el brujo le dice el que más alimentas en nuestro interior hay dos naturalezas enfrentadas la espiritual y la carnal combaten entre ellas cual gana la que más alimentas por último además de confiar en la palabra además de llenarte de la palabra por último aplica la palabra no te conformes con ser oidor como dice como dice Pablo o como dice Santiago no te conformes con ser simplemente oidor engañándote a ti mismo sino que sea cedor de la palabra sea cedor porque la palabra solo produce resultado si la aplicas a tu vida solo produce resultado solo cambia tu vida solo bendice tu vida solo libera tu vida si la aplicas si no la aplicas te estás engañando estás perdiendo el tiempo no vas a obtener ningún resultado Jesús dijo si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieseis la palabra de Dios solo produce esa bienaventuranza en nuestra vida si la aplicamos si la aplicamos si no no hay nada de nada sabes normalmente nosotros somos de reclamar las promesas venimos al culto Señor tengo esta promesa espero esta promesa creo esta promesa te has parado a pensar si la promesa tiene una premisa porque no se trata de reclamar la promesa porque no se trata de confesar la promesa no se trata de memorizar la promesa se trata de cumplir la premisa se trata de aplicar la palabra porque cuando tú la aplicas entonces disfrutas del beneficio mucha gente viene y dice Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria estudia el pasaje esta promesa se la da Pablo a los filipenses porque porque los filipenses ofrendaron abundantemente dieron para la obra de las misiones y Pablo dice todo lo he recibido y tengo abundancia he recibido vuestra ofrenda he recibido vuestra dádiva y la Biblia dice dad y se os dará cuál es la premisa dar cuál es la promesa se os dará abundantemente de forma remecida y rebosante los filipenses habían dado y ahora Pablo dice mi Dios os va a dar a vosotros os va a dar y va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas gloriosas la palabra nos sana nos libera no cuando la confesamos cuando la aplicamos cuando actuamos en consecuencia esta semana me levanté por la mañana me levanto desayuno voy al baño me ducho termino de ducharme y me voy y justo en la puerta tengo un espejo y cuando cuando salgo me miro en el espejo ya tenía la puerta abierta pero cuando me vi en el espejo decidí entrar otra vez en casa cerrar la puerta y irme al baño porque cuando estaba saliendo y me vi al espejo no me había peinado no me había peinado y el espejo arrojó mi imagen despeinado así que me fui al baño a cambiar a darme unos retoques y entonces salir no os engañéis a vosotros mismos porque el que oye la palabra y no la aplica es como aquel que considera su rostro en un espejo y habiendo considerado su rostro se va sin haber hecho nada la palabra de Dios nos arroja la imagen de nuestra alma nos arroja la imagen de nuestro corazón arroja la imagen de como estamos y los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida y si no los hacemos hemos perdido el tiempo esa palabra no va a producir nada en nuestra vida necesitamos recuperar nuestra relación profunda con la palabra porque es esa relación la que va a cambiar nuestras vidas liberarnos sanarnos restaurarnos recomponer nuestra vida nuestra familia nuestra casa cambiar nuestras circunstancias en un momento dado Jesús dijo algo que los discípulos no entendieron muy bien y por eso decidieron dejarle entonces Jesús se volvió hacia los doce y les dijo vosotros también me queréis dejar y Pedro y Pedro tomó la palabra y le dijo si te dejamos a quien iremos a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna si solo tus palabras son las que sanan si solo tus palabras son las que dan vida si solo tus palabras son las que nos restauran si solo tus palabras son las que nos consuelen a quien iremos a quien iremos si solo tus palabras nos dan esperanza a quien iremos si solo tu palabra nos garantiza futuro a quien iremos si es tu palabra la que le da propósito a nuestra vida a quien iremos y yo te quiero animar a que en esta mañana tu te pongas de pie y le puedas decir al Señor a quien iremos si es tu palabra la que a mi me alienta me alimenta me sostiene ponte de pie y haz esta oración al Señor y decide entrar en una relación profunda con su palabra padre en esta mañana una vez más te damos las gracias por lo que hemos considerado porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien de paz que tú tienes planes para nuestra vida te damos las gracias y te damos las gracias especialmente por tu palabra porque tu palabra Señor nos cambia nos transforma nos libera y yo te quiero rogar que tú nos lleves como congregación a una relación profunda con tu palabra que nos lleves a creer no solamente en ti a creer en ti a llenarnos de tu palabra cada día Señor alimentarnos sólidamente de ella pero haznos personas que cumplen tu palabra llévanos llévanos a ser hacedores de tu palabra y te pido Señor que tú puedas poner en nosotros un espíritu de revelación que ilumines nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley y que de esa manera tu ley nos instruya nos dirija y nos guíe en tus caminos hermosos y gloriosos por Cristo Jesús dale un aplauso al Señor y cántale ahora con todo tu corazón